¡Suscríbete al canal! Se va a adelantar el Piru Contrera. Contrera para elevar esa pelota al centro. Al área chica, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! El Deportivo Ameliano. A los dos minutos de arrancado el compromiso, Juan Patiño aprovecha muy bien su capacidad de salto. Llega a conectar el centro de Contrera. Directo a las redes, nada que hacer para el portero Morinigo. Gana Esportivo Ameliano sobre Libertad. Juega Fernández, mete centro, esperando Roque. Quiere de cabeza, Zamudio que defiende, saca abogado. A buscar la barra Ernesto Caballero. Acomodo de cabeza, quiere escapar de la marca. Caballero, Caballero. Viene el centro de derecha. Estaba esperando Franco, hay un rebote. Fernández, ¡golazo! ¡Gol! Marcelo, ¡gol! ¡Gol! ¡De Libertad! Aparece el Olímpico Marcelo Fernández, aprovechando una pelota que le quedó allí después del mal despeje de Gutiérrez. Derechazo abajo, imposible para el arquero. Fernández empata el partido sobre 16 de la primera etapa. Más tarde será Pablo García. Yo me imagino que ya compartió en concentración con los compañeros. Piri que se va adelantando, mete centro para Roque. Domina bien Roque, hay un rebote, remate al arco. ¡Gol! Lescano exigió a Cristóforo y apareció el arquero para sacar esa pelota al córner. 35 del primer tiempo. Le va a pegar paredes de zurda al arco. Morini igual córner. Disparo potente, pero muy centrado. Aquí se viene Jiménez entregando bien para Franco. Franco que hace la pausa, amaga bien, dejó un hombre en el camino, mete centro para Roque. La baja de cabeza, Roque Fernández, Cristóforo. Aparece el arquero de nuevo para decirle que no a Fernández. Y ya se está haciendo un duelo constante dentro de este partido. El de Fernández contra Cristóforo. Avanza Giovanni, pasa hacia adelante para Salas Amudio. Se viene el segundo de Ameliano. ¡Samudio al arco! Morinigo aparece para decirle que no al esportivo Ameliano. Buena la etapa de Morinigo, atento. Gran carrera, gran velocidad de Samudio. Lescano con el centro, se desvía, saca Tomás. Balón que le va a quedar a Zanabria. Le pega. ¡Zanabria al arco! Cristóforo, hay un rebote, la saca Tomás. Aparece Gutiérrez. Este es Roque, sigue Roque, entrega para Lescano. Se va adelantando el 19, Lescano que va a la carga. Ojo con Lescano, es rápido. Se mete al área, lo bajaron. Roque que juega para Lescano. Es increíble lo que acaba de perderse Libertad. Estuvo cerca el segundo del conjunto. ¡Gumarelo, Miranda! Barrió el camino Rubén Lescano. En la pelea está con Ernesto. Sarkis ahora entregando para el polaco González. Y el toque para el Piru Contrera. Amaga, bien entrega para Saracho. ¡Al arco! ¡Gol! 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 ¡Edgar! ¡Gol! Desportivo a Meliano. Sobre 14 de este segundo periodo. Gran sucesión de toques. La asistencia fantástica del Piru, me parece. Para que aparezca su compañero Saracho que iba a la carga. Derechazo, directo al techo del arco de Morínido. Ameliano pasa a ganar nuevamente el partido. Ameliano 2. Libertad 1. Otra triangulación letal. ¿Y qué clase? ¿Qué gesto técnico? A la carga va Piru. Levanta la mirada y se quiere conectar con Torales. El pase fue verdaderamente fantástico. Y este es Torales que va por velocidad. Fretes. Penal. Penal. Penal para Esportivo Ameliano. Fretes y la barrida ilegal contra Torales. Alipio Colmán pito la pena máxima. Será penal para Ameliano. Se vendrá la orden. Bien, momento dice Colmán. Espera, espera. Y afuera dice que fue la falta. Ok. Bien. Se termina dando. Ese afuera. Perfecto. Con esta toma salimos de la duda definitivamente. Lo que confundió al árbitro evidentemente es la caída de Torales dentro del área. Señoras y señores. Final. Final del partido. Ha ganado Esportivo Ameliano sobre Libertad. Dos a uno.